¡Mauricio Altamirado! Sáquese de aquí, carajo. No me estés grabando. Justo quería algo así para hoy en la noche. ¿Se puede saber con quién? Tú lo conoces, es amigo tuyo. De la actuación, incluso. Tuviste un fugaz e intenso romance con Christel Chuchuca. La llamo en este momento. Yo la llamo. Te estoy llamando. No, sí, pero la vas a... ¿Por qué no estuvo en la lista de invitados el ex de Dayanara, el hijo de Juli Maiocchi? Sí fue. Sí fue. Señoras y señores. Es como que ella ha ido, no sé, Mafa Ríos o Christel Chuchuca a la boda. O Claudia Camposano. Programas de respeto a la gente, no como tú. Sapo Puerco que te apesta la trompa. ¿Qué le quisieras decir desde el fondo de tu corazón a Miguel Melfi? Empezó a decir que sí, 500 mil dólares. 500 mil dólares, oye. Es una exageración, es una estupidez. Defíname con una palabra. Santiago Castro, los hackers. La Veneno Torres, Giovanni Duplein de Marlon Acosta, Dieter Hoffman. Y recuerden, a cada pavo le llega su Navidad y a cada marrano le llega su Carnaval. ¿Por qué te cuesta aceptar que tuviste un fugaz e intenso romance con Christel Chuchuca? Trae más agüita, Gonzalo. ¡Atención! Como que no se la vea la asistente a producción. Sí, nunca se vio. Sí, nunca se vio. Voy a responder, te va a tocar chupar. Ok. Me estás preguntando el por qué. Yo te digo, creo que en un par de huecos me preguntaron sobre ella, sobre algo un poquito más profundo. No únicamente la mencionaron. Pero yo te estoy preguntando con nombre y apellido. Por eso, pero te soy sincero. Porque nunca se había hablado. Te soy sincero, te soy sincero. Muy sincero. Y yo de verdad, está bien la gente a veces se hace una novela y todo, pero no sigan con esa novela. ¿Por qué? Nunca, ni siquiera vacilamos. La gente, pero ¿qué es vacilar? Noviazgo. A ver, vacile. Un vacile, un piquipasi. Así, pero ya fuera de escenario. O sea, corte, listo, mañana volvemos a grabar y vacilamos en el camerino, en el carro, o en la casa, o en algún lugar. Fuera de escenario. Claro. Nunca vacilamos. Yo, Natan. Nunca vacilamos. ¿Me vas a mentir a mí? Sí, no, pero sí, de verdad. Yo, Natan, no mientas, loco. No, sí te digo en serio. O sea, me vas a estar diciendo en mi cara que nunca tomaste un romance con Grisa y Chuchuca. Nunca, nunca. No. Nunca, y me quito las gafas, nunca. Me grepió tres de Coavisa. No, sí, ahí grabamos la Trinity. No. Oye, Natan, ¿qué falso quieres, la verdad? No, no, porque tú estás dando a entender de que sí. Sí, yo estoy dando a entender de que sí, porque... ¿Por qué? Sí. ¿Ella dijo en su momento algo? No, ustedes lo niegan, se hacen los locos. ¿Y qué tiene de mal? A ver, un hombre exitoso, un hombre guapo como tú, una mujer guapísima, talentosa, emprendedora, exitosa, una de las mujeres más guapas del país. ¿Por qué negarla, loco? Porque yo en ese momento, ¿no? Primero. Primero, lo que fue en tu año no te hace daño. Tú estás casado, felizmente casado. No estuve. Natan entiende tu situación, entiende la dinámica esta del hueco. Es que no estuve nunca, nunca. Y estamos haciendo la gestión para poder tener a Christel Chuchuca acá. ¿Y por qué no ha venido? La invitación esta, de hecho, es más, la acabamos de... ¿Tú has hablado con ella personalmente, como hablaste conmigo? Espero, sí. ¿Hablaste con ella personalmente? No. ¿Por qué no? Porque no tengo el número. ¿Ah, no tienes el número de ella? No, no tengo el número. Te lo paso en este momento, más, invítala. Por favor. Déjame llamarla, la llamo en este momento. Yo la llamo. ¿Quieres que la llame? Pero mira, yo ya tengo adelantada la invitación. No, me importa un momento. Si tú le llamas, vas a quebrar un poco la llamada. Te estoy llamando. No, sí, pero la vas a... La vas a orientar. No. La vas a orientar, la notas que se acepte, pues. No, vas a... Le dejó como... Llamámela por WhatsApp, ¿verdad? No. No, no. No, no. La vas a orientar. Estoy llamándola, sí, llamándola. La invitación ya está hecha. Yo posiblemente grabé con ella el jueves. Este jueves que viene. ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo estás tan seguro que voy a la gestión? Porque yo tengo al equipo que hace la gestión. Ah, sí, ¿por qué estás nervioso? Porque se me pudo que quiera grabación, bro. Tengo dos... No creo que va a contestar. Yo tenía tres objetivos para lograr este año. Estar diseñando, pobrecita, cortando ahí. Yo tengo... Alguna cosa. Yo tengo tres objetivos para diseñar, para lograr este año. Tres invitados. Ok. Ok. Ya cumpliste con el cuyo. Ok. Claro, porque yo estaba... Déjame cerrar. Déjame cerrar. Déjame cerrar bien la lista. Déjame cerrar bien la lista para que... Ajá. Mi primer objetivo... Lenín Moreno. Mi amigo... No sé si quisiera mencionarlo, pero... Alan Senk, ok. Sí, Alan Senk, si todo el paisaje. Mi primer objetivo... Ahí está camisetas con el nombre. Mi segundo objetivo de tenerla en el hueco... Gabriela Guerrera. Cristian Chuchuca. Ah, ya. Ya. Y mi tercer... Obviamente, y mi tercer objetivo para tenerla en el hueco este año... Dieter Homa. Entonces, espero que él acepte venir. Ya perdiste las visualizaciones, ¿sí sabes? Ya, déjala. Ya, ya no lo voy a llamar. Ya, pues estás nervioso. No te quiero incomodar en tu hueco. ¡No! Entonces, este... O sea, nunca te diste nada. Cristian ya está adelantado. Ok. Vamos a ver si la logramos tener. Ok. ¿Tú crees que ella quiera venir para acá? Deshidratate porque estás nervioso. Fue un caga de risa porque cuando le... El contacto que hizo el acercamiento, que es alguien cercano a mí. Ajá. Hizo el acercamiento y todo. Pero qué raro, si fuera un súper amigo, nunca te vieron nada. Sí, exactamente. Y ella ya vino a las huecas con su ex porque ya no anunció que ya no estaba con... El seman Bolívar. Con Bolívar. El del video con Emma, ya. Ya estuvo. Señoras y señores, ya estuvo en las huecas. No grabamos el hueco. ¿Por qué? Porque yo en las huecas, mis preguntas culinarias sí lo incomodaron bastante a Bolívar. No a Cristian. Cristian súper profesional y súper relajado. Ella entendía. ¿Pero él sabía que ustedes tuvieron algo o no? Sí, pero porque en ese momento más las preguntas no iban por... O sea, él sí sabía que ustedes tuvieron algo. No sé, pero no... Las preguntas culinarias no fue porque te venía. Ya caíste, ya sabes, estúpido. Ya caíste. ¿Por qué? No, no es que tuvimos algo, sino que lo que te dice la gente. No, solito, el subconsciente. No, la gente dice. No, no, la gente dice nada. Yo te acabo de decir. ¿Él sabía que ustedes tuvieron algo? No, 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 no. Porque sí tuvieron algo. No. Nada, chupa, ya está. Chupa, no, si tú no estás respondiendo. No, no contestaste, me estás mintiendo. Sí. Yo contesté, dije que no he tenido nada. No, pero estás mintiendo. No, yo ya contesté, dije que no he tenido nada. Pero estás mintiendo, ahorita caíste, loco, la mentira. No, nada, nada. Más cae el mentiroso que el ladrón. Él destruye dignidad. Porque él sí tiene dignidad, no como tú. Puerco. Sapo puerco que te apesta la trompa. Perdón. ¿Quién es sapo puerco que te apesta la trompa? Ya, te lo dejo de tarea. La gente lo sabe. Hashtag y vienes el sapo puerco que le apesta la trompa. Sí, la verdad, yo no sé. ¿Y a ti qué? Te lo anuncio malito, ya. Por la espada de Bolívar. Que camina por América Latina. Ok, perfecto. Segunda pregunta de parte mía. Cuy. Ok. Defíname con una palabra a los siguientes nombres que voy a dar. Donde no quieras definir a uno, o te trabes o te quedes así como que... Shot. Ya, dímelo. 3, 2, 1, ahora. Dice, ¿qué pasó, amigo? Santiago Castro. Calientito. Sí, entonces tiene una palabra, calientito, ¿cierto? Licenciado Giovanni Duplein de... Bipolare. Oh, no, ahora se me va a hacer trapo ese ojo. Dieter Hoffman. El marrano. Miguel Melfi. ¿Le gusta la marihuana? No, una sola palabra. ¿Marihuana? Los hackers. Menestras de Dora. Una sola palabra. Menestras. Sí. Te va a tocar chupar si sabes. La Veneno Torres. La Veneno. La Mejores. Una sola palabra. Chaparra. Ladilla. Es mi amigo. Miguel Cedeño. Cerecita. Marlon Acosta. Cabreado. Él es súper cabreado. Tú no lo conoces a él como jefe. Él es buen amigo y todo, porque está cabreado. Te manda la punta del cuerno y la verdad yo siempre tenía problemas con él. Sí. Y él es como amigo. Es como siempre chupado. No, no. Él es buen dato y todo. Es buen jefe. Pero como jefe es una cosa. Todo el mundo le tiene miedo. Al menos yo. A mí me sangraba la nariz en de boca en boca en vivo. Porque él me estresaba por el motor. Me he puteado. Cuando daba la directriz. Y yo estaba. Me sangraba la nariz. Claro, se terminó el programa. ¿Por eso renunciaste de boca en boca? No, renuncié por Sara Toscano. Que fue la gota que derramó el vaso. Y por ti también. Sara Toscano. Sara Toscano. Sarita, la chica reality. La que se casó con el cubano. ¿Cuál es el que tiene que ver ella? Sara, porque me amagó a esta chica hermosa. Me amagó. Me dijo durante la pandemia. Yo sabía que ya vivía con el cubano, con el novio. Le digo, Sarita, una entrevista. Y me dice, ya, ya, ya. Me tuvo amagando. De toda la pandemia. Regresamos nuevamente al canal. Porque antes las entrevistas se las hacía por Zoom. Cuando regresamos nuevamente a trabajar directamente en el canal, en el programa en vivo. Ella me dice, le digo, oye, pidas con la entrevista. Ya, ok, ven el día lunes, mediodía a mi casa. Yo conocí su casa porque cuando yo estaba con el grillete, porque estaba en un proceso judicial, estaba con grillete. Yo le iba a ver a su casa, sabía que estaba con grillete. Y aún así nunca le... Ella estaba con grillete, claro. Por un tema este legal de las pirámides, con Roger Guillén, con el novia de Roger Guillén. Ok. Temas que yo siempre respeté, nunca le pregunté. Así es. Ya. Ok. Te lo digo porque yo conocí su casa. Pero ella me dijo... ¿Qué hizo ella para que te voten? O para que tú renuncies. No, yo me votó, yo renuncie. Ok. Le digo, ok, pidas con la entrevista. Me dijo, ok, el día lunes, mediodía. Ok. Yo el día lunes madrugué a hacer temas, qué sé yo. Yo a Tan Luna, lo de Ochoa, qué sé yo, otros temas. Y ya le digo, el camarógrafo pilas, porque hay que saber el mediodía donde Sara Toscano. Ni siquiera le vas a preguntar a Sara. Digo, ah, porque vive con el novio, ¿no? Me dice, no, sí, eso ya la entrevistó a la Veneno el día sábado. Digo, ¿qué? Ese rato exploté el coraje y subí a poner mi renuncia. Me cabría, literal. No por Silvana, porque cada reportero manejaba sus temas. Lo que pasa que, por ejemplo, todos los... Se le cruceteó. No, no me cruceteó. La Veneno se le cruceteó al Cuy. No, no fue así. Flush informativo. Fue Sara, porque Sara sabía que yo estaba atrás de esa entrevista. Si ella no quería darme la entrevista, es fácil. ¿Sabes qué, Cuy? Se leía a Silvana, qué sé yo, no tengo feeling contigo. Mejor prefiero a Silvana. Lo que sea, porque igual era para el mismo programa. Voy al hecho que me mintió. Me dijo, ok, el día lunes te espero. Y sin embargo, a Silvana le había dado la entrevista el día sábado. Y el mismo tema, o sea, no es que íbamos a hablar de la física cuántica. O sea, era el tema de que vivía con el que ahora es el marido. Pasaron juntos toda la pandemia y quedé embarazada en la pandemia. O sea, era eso de ahí. O sea, algo lindo, ¿no? Pero nada, me molestó estar atrás de los chicos realities. Me dio fastidio. Que sí, que yo atacan Estrada. Que sí, que se casa, no se casa con Dayanara. Me daba fastidio. Yo en la pandemia, ve. Está, sí, yo lo sé. Nada de matrimonio. Ajá. Nada, está atrás. Está atrás de los famosos. Huecas. Me dio fastidio. Me dio fastidio. Me dio fastidio. Así es. Perfecto. Esa es la verdad. Chupo, chupo. No, déjame buscar el trago. Esperemos el chual, este no lo he probado. Vamos. Ok, vamos. Te contesté y te vas a chuparte. Vamos, dale, está el fondo. No, chupa bien, déjate huevas. No quieres ser el más más, que sí, el mejor animador, que orden drive, no vale nada. ¿Qué? Que sí, que soy el que tiene más contratos de fin de semana, ni Gerardo Morán anima como yo. Dale. Señoras y señores. Que sí, que Donday ya terminó con Elizabeth Card. Un saludo para mi amigo, Diamante Pulido. Tú lo conoces como Donday, algunos lo conocen como Diego Armando Álvarez. Diego Álvarez. Yo como Pulido, solo yo le puedo decir Pulido. ¿Por qué pasó con la dupla de ustedes? ¿Por qué no continuaron la plena? Eran un éxito asegurado. En otro, a ver, en otro, en otro capítulo. Tal vez ducha de egos, quizá. Polémica. Hijo de puta. Yo te dije. Qué hijo de puta. Este te va a dar ahorita. Qué hijo de puta. Puedes contestar, pregúntame. Te pregunto. Este está, pero... Me gustó la historia de tu papi, lo que tú una vez contaste. Así es, ya. Claro, cuando él... No sé qué de contar. No, no, contaste la historia que me llegó. No he contado mucho yo, por si acaso. No, no, contaste una historia muy fuerte. Entrevistas puntuales. No, es inspirador. Que tu papi, hace años, en el 90 ahora sí, o en el 80 por ahí, que él había estado aquí en Guayaquil y había dormido en una esquina, en el suelo. No, 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 fue antes. Fue antes. Y no durmió una vez en una esquina, sino que mi papá, a los 10, 11 años, él sale de la casa en Cariamanga, donde vivía, en la provincia de Loja, y él vivió aquí, en Guayaquil, durante algunos años. Pero durmió una vez en la calle. Ilustraba botas y dormía en los bomberos de la 9 de octubre, ahí en un cartoncito. Y fue anecdótico porque cuando yo llegué a Guayaquil por primera vez, el departamento que me dio Coavisa era diagonal a donde él dormía. Entonces, de esa vez me hizo bajar de la suite, donde a mí me dieron en el Coavisa para vivir. Me bajó y me dijo, caminemos. Y me dijo yo ahí, dormía. Ahorita, qué lindo que mi hijo tenga un departamento habitual. ¿No lloraste? Sí, son cosas bonitas, inspiradoras. No te voy a decir todo lo que eso significa, pero creo que lo intento demostrar con mi trabajo. Sí, y yo estaba orgulloso de ti, Dale. Ok, vamos. ¿Que esa fue la pregunta? No, fue la pregunta. Chupa, chupa, chupa. Chucha tu madre, mi viejo, la puta. Sino que me pareció una historia. Te pareció una historia, loco. A ver, ¿por qué no estuvo en la lista de invitados de tu boda? ¿Qué? ¿Pero por qué te metes con la boda? Porque no te gusta hablar y tengo que aprovechar. A ver, ¿por qué no estuvo en la lista de invitados? Ya le dije, a la Monse le dije que no la invité porque ella nunca había invitado a ninguna borrachera. Te aguantas la pregunta. ¿Por qué no estuvo en la lista de invitados, ni considerado siquiera, el ex de Dayanara, el hijo de Juli Maiocci? Sí fue. Sí fue. Señoras y señores, flash informativo para que veas y chupa doble. No, no, te vas a dejar como puercos. Sí fue. Fue. Aquí hay todos los días. Pero nadie los sabios. Según yo no fue. Fue el ex de Dayanara a nuestra voz. Te saludó y todo. Claro, y me felicitó con los hermanos y todo. Pero él no tiene pareja. No es tan alto. No, no, fueron. No está claro. Fueron, claro, porque el grande tiene una chucha de corta. Tú es más peladito, súper peladito, así como ella. Porque el viejo aquí eres tú. Sí, yo creo que es de la edad. No sé, no le he preguntado, pero creo que es de Dayanara. O quizá un añito menos, más. ¿No te molestó que él lo hayan invitado a la boda, la plena? No porque lo invitó, o sea, lo, lo, sabía que estaba invitado. Ah, ya. Sabía que estaba invitado porque como no es. Pero sí incómodo, la plena. Como no es casado. No, pero en toda la invitación que hicimos fue a Juli. Ajá. Luis y a su familia, pero le dio COVID a Juli, donde sé, y solo fueron los hijos. Claro, yo me sorprendí. Claro. Porque estaba yo comiendo, justo estaba comiendo todo. Y llega ese chico alto, rubio, guapo, joven. Te voy a actuar igualito, ¿no? Entonces Dayanara estábamos, recién nos habían servido el lomito, brother. Ajá. Estábamos así, te digo, mi amor, te pico la vaina, porque vainas. Ajá. Nosotros hicimos fritada. Sí. O te sucio. Y pato. Ok. Y pato. Entonces estábamos picando el lomito. El señor se fue como que. Llegó. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y paga, el van estaba atrás. Ajá. ¿Lo saludaste? No, te estoy gastando de Dayanara. Ah, de Dayanara. Entonces yo dije. ¿La viste nerviosa Dayanara? No, te estoy gastando igualito como dijo. Entonces yo me paré, pues, porque no le dijo nada. Entonces le vi como tan atenta. Entonces digo, ¿cómo está bien? Pero sí lo ubicabas a él, ¿sabes quién era? Sí, 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 sí lo ubicaba. Chico guapo, ¿no? Este. Rubio. Saneli. Sí. Saneli. Entonces, claro, esos apellidos. Maiochi. Saneli. No es como mi pana guamanga, sino Saneli. Entonces, este. ¿Fue incómodo la plena? Yo me sentí incómodo. O sea, no es inseguro. Es una, es incomodidad. Así como, como que ya me toca. Hay que ser cordial, hay que ser buen anfitrión. Soy sincero. Sí sientes incomodidad. Porque al final del día, tú sabes que fue su ex. No sé si fue el primer beso que ella se mandó en su vida, pero fue su ex. Claro. Y fue claro. Y estuvo algún tiempo, no fue un vacile. Estuvieron algún tiempo y todo. Es como que ella ha ido, no sé, Mafa Ríos o Crystal Chuchuca a la boda. O Claudia Camposano. Yo le quise invitar. Les quise invitar. Dayanara no te... Les quise nada más. De ahí ya no. Dayanara no quiso. Pero sí les quise. Igual siguen siendo tus amigos, o sea, no tienen nada de malo. Totalmente. Como nunca tuve nada. O sea, el dato de la invitación... Siempre fue lo que se dijo en publicidad. Claro, la invitación era Juan Luis y Yuli, pero Yuli le dio COVID, así que fue el hijo en su lugar. Fue el hijo. Lo hizo a propósito. Fueron los hijos, fueron tres. No, lo hizo a propósito. No te engañes, lo hizo a propósito. Quería verte la cara y restregarte. Aquí estoy. No lo sé, no lo sé. Sí, porque nunca lo había visto en persona, el man. Y se quedaron hasta el final, hasta donde se... Claro. Hicieron bonga. Pero al final, el esposo de Yanara eres tú. Aunque luego te nego, pero bueno, ya. Antes. El negado. El negado. Ok, vamos. Nada de que vi... Nada. Yo soy el negado. Te juro, pero no sabía. Nada de que no, que era... Nada. Yo soy el negado. Bueno, pues escúchame, ¿no? Yo soy el negado. A ver, no. No, no, no. Estás haciendo loco, toma. No. Y luego continuamos haciendo parada. Mi pregunta fue muy bien. Mi pregunta fue muy bien. Te dije, ¿por qué no lo invitaste? Él no lo invitaron. Él llegó, que es muy diferente. Sí lo invitamos. No, no, no. Sabíamos que iba a ir. No, 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 no. Porque él no está casado, no tiene un hogar aparte. Él vive con su papá y le invitamos a la mamá y al papá. No, la invitación siempre es mamá y papá. E hijos. Perdón, no. Siempre son dos. La adhesión es Pepito, Piwabi y esposa. No es con los hijos. Tienen como cinco hijos. Claro. Y fueron los cinco hijos, no fueron ellos. No, no. Chupa. Qué mentiroso, qué chotroso. Ya puedo, el chisme de las páginas de Farándula nada más. Ok, vamos. Refírete con respeto la próxima vez que hables de las páginas de Farándula. Siempre te hacen trapo, si sabes. Por favor, respeto. No, no. Siempre te hacen trapo. Me quieren. No te quieren tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, la verdad sí te quieren. Estoy molestando. Sí te quieren mucho. Ok, salud. No sé, hay algunas que no hablemos, hablemos. Salud por las páginas de Farándula. Ok. Sí, salud. Salud. Porque las Amory. Pues las páginas de Farándula que jamás hicieron eco en todo lo que dijo la suegra Yota Nuestrada. Jamás. ¿La quién? Tu suegra. Pero por favor, habla bonito. Claro. Ella puso algo en redes sociales. Las páginas de Farándula hicieron fiesta con eso de ahí. Pero igual son, es un trabajo. Es un trabajo, claro. Toma mucho gusto. Ok, vamos. Por las páginas de Farándula. Por las páginas de Farándula. Ok. Estás estresado, no sabes qué hacer. No te sabía el trabajo que tú querías. Métete, brother. Para dudarte. Farándula sana. Farándula sana. Ajá. Calientitos. Calientitos. Está alegre el día. Siento corla. Siguiente pregunta. Me toca a mí, ¿no? No, si ya... Me toca a mí. Yo respondí la tuya. Ah, sí. No, que si creía que no vacilaba, que Yuli, que el chuchuqui y todo. Pero fue pregunta con trampa porque él no se invita. Ok. Atención. Es más, lo voy a llevar en este momento. Mi pregunta. Yo tengo el número de él. Se dijo mucho. No sabemos si se dijo mucho, se dijo poco por parte de El Cuy. Ok. Sobre uno de mis mejores amigos, Miguel Melfi. Ok. Ok. No queremos hondar. Ok. Pero es una pregunta general. Porque yo soy súper, súper respetuoso, brother. Porque en mi programa se respeta a la gente. Ajá. No como tú. Zapo puerco que te apesta la trompa. No, pero... Pero, pero, espérate. O sea, yo no sé todavía quién es. O sea, la verdad, no me digas. Deja que la gente suponga. Habló de ti, inclusive. De mí. Deberías detestarlo, así como yo lo detengo. De mí. De ti, habló, claro. Que sí, ¿dónde está el jefe Carolina Jaume que no fue a verla a la cárcel? ¿Deberías? No, no creo, no creo. Sí, tengo el Captur. Te lo muestro. Aquí lo tengo. Me lo pasaron porque yo no lo sigo. Atención. Mira, y no es paro. Aquí está justo aquí en la carpeta no borrar. Aquí está. Aprovecha porque estoy borracho, ¿sí o no? Ok, aquí está. ¿Qué hay que borrar aquí? Ya, ok, ya. Dale. ¿Cuál es la pregunta? Déjame, déjame, déjame. No te voy a mostrar nada. No. No. No, 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 no. No déjame. Déjame. No, no. Quiero que te abras. Ok. Yo siempre estoy abierto. Quiero que te abras. Al diálogo. ¿Qué le quisieras decir desde el fondo de tu corazón a Miguel Melfi? Que fue un tema de farándula. Atención, voy a servirme una copita porque quiero ir como brindando. Sí, porque. Es como el brindis. Tienes que chupar. De la boda. Porque yo sí voy a hablar. Es como el brindis de la boda, el brindis del cumpleaños, de la graduada, donde el papá. Sí, porque. Uno va chupando mientras el papá te va lanzando sus. Al momento del brindis de la boda, el hijo de Juli nunca brindó, así que aquí se va a ser ahorita. Nunca brinda. Adelante. Ok, yo qué le diría. Esto va para ti. Yo qué le diría y se lo dije. Ardillita. Para ti, mi amigo. ¿Así lo dices, ardillita? Solo yo puedo decir. Ah, no sé. Para allá tú. No todos. Tú y tus cosas. Pero no todo el mundo puede. Ok. Yo qué le diría. Que es un tema de farándula. Que sería manejar en farándulas. Creo que eso ya nadie lo hablaba. Y creo también que estuvo mal asesorado. Que su abogado diga que piden 500 mil dólares de indemnización fue algo estúpido, exorbitante, algo sin pies ni cabeza. Yo tengo nada en contra de él. Pero lo que él hizo al demandar o impulsar una demanda. Cuando fue un tema de farándula que se solucionó en farándula, él recientemente dijo en una entrevista que le hicieron en su país, asumo yo, cuando hablaba de que le gusta la marihuana. O sea, dijo que un reportero me dijo a mí algo, ¿no? Y yo lo compartí. Él tiene la película clara. A mí no me tienen como mentiroso. Yo no me metí en nada. Yo compartí algo que a mí me dijo un reportero de farándula. Me dijo ese reportero de farándula, mira, te cuento esto. Yo lo compartí en calientitos. Que no estuvo bien haberlo compartido. Pese a que nunca lo aseguré, nunca dije a mí me consta, siempre manejé supuestamente. Y al siguiente día lo aclaramos. O sea, se aclaró el tema. De ahí pasó un año. En todos esos meses. Desde febrero del 2022 a febrero del 2023. Pasó un año. Un año que nadie se acordaba. Y él creo que estuvo mal asesorado. Porque hacer un escándalo de esto, con la excusa de que su integridad, su honor y todo, no estuvo bien. Venga, porque la opinión pública también se fue en contra de él. Cuando su abogado, Figureti, empezó a decir que sí, 500 mil dólares. 500 mil dólares. Oye, es una exageración, es una estupidez. Medio millón. Medio millón. Se lo dije a él. De hecho, hablamos en el juicio. Para mí, y lo digo a título personal, creo que todo fue este escándalo para sonar. No tengo nada en contra de él. Nunca lo tuve. Siempre fue mi rechazo a la gente que estaba en torno a él. A la gente que regó un chisme absurdo. Es verdad. Un chisme. La verdad que fue un chisme de farándula. Que me da vergüenza haber estado involucrado en un chisme así. Hay gente que estuvo alrededor de él. Gente que lo acompañó cuando salió de tu programa. Y se me hizo programa salió de aquí borracho. Así como salió de aquí borracho. Todo se dio ese día. Con el salió de acá. Dijeron muchas cosas. Sí, no te hagas. Con el salió de aquí. No es tu culpa, bojo. No es tu culpa. ¿Estás grabando? Sí, sí, yo lo sé. Pero de aquí salió todo. Porque todo supuestamente fue el día que él salió de acá y salió borracho. Creo que todo lo que hizo después, a raíz, fue para sonar. Para generar. Fue algo tan turro. Que la verdad que fue algo que tiene consecuencias ahora. No con él, sino con la gente que trató de verme destruido. Los hackers de Coavisa. Y sí, lo digo. De hecho, lo puse en redes sociales. Ellos mintieron. Mintió Dieter Hoffman. Mintió al decir que él estaba lesionado. Que tenía tres días de incapacidad. Que me iba a demandar. Demanda que hasta ahora no hay. Y no habrá. Porque aquel abogado que impulsa una demanda así, tan estúpida. Una demanda que está basada en mentiras. Eso es fraude procesal. Es un delito el fraude procesal. ¿Qué es fraude procesal? Es mentira. Si no hubiese las imágenes de Silvana Torres. Que grabó desde televisión. Donde se ve que Dieter se cae y se levanta. Y me ve la puerta. Yo estaba jodido. Porque ellos querían destruirme. Querían verme preso. Querían continuar con su show estúpido. Meses atrás hicieron algo similar con Andreina Bravo. Cuando la acosó Elacito. Y Cristian Rodríguez, productor de TV Un Caballero. Estarró la puerta. ¿Qué hizo Elacito el 7 de 10 en los hackers? Salió con el brazo supuestamente lesionado con un vendaje. Esto no es show. Eso es algo estúpido. Eso es burlarse al pueblo. Querían hacer lo mismo conmigo. Le dieron cámara a una mentira. Dieter salió raspado aquí. La mano izquierda. Pero fue producto porque él se cayó. Él iba así, ¿no? Delicado. Con su bolso. Se cayó en un charco de agua sucia. Rebotó. Se levanta. Y me abre la puerta del carro. En tres ocasiones. Es su invasión a la privacidad. Y luego busca este abogado figuretti. Y el abogado figuretti. Bruto. Dice. Sí, son de dos a seis meses de prisión. Yo que no sé de leyes. Loco. No hay que ser un experto en leyes. Para saber que eso de ahí es algo estúpido. Es algo bruto. Fue, se hizo la revisión médica. Y le salió, no sé cómo, tres días de incapacidad. Tres días de incapacidad. Tres días de negociación. Es algo estúpido. Pasan tantas desgracias en el país. Actos de corrupción. Mandalismo. Asesinatos. Cosas más importantes que pagarle bola a chismes de farándula. Menos mal no lo hizo. Me hubiese encantado que lo hubiera hecho. Que me hubiera demandado. No lo ha hecho. Tenía todas las de perder. Porque son las imágenes. Cuando se ve que él se cae y se arraspa el brazo. ¿Qué hizo el asito? Algo malagradecido. Algo estúpido. Sí, sí. No te sorprendas. Fue. Sí, sí. Es algo estúpido lo que él hizo. No era mi amigo. Pero era mi conocido. Es un malagradecido. Le conseguí canjes de comida que me pedía para él y para sus acompañantes. Le conseguí el canje de la lavadora donde él lavaba la ropa por un año. Porque yo abogué para él para quedar en el canje. Es un malagradecido, loco. Luego lo que hizo en televisión. Lo que dijo los caceres de Coaviza. Dijo que yo era un agresor. Ahí está la calaña de la cual es Mauricio Altamirano. Dijo que era un animal. Todo el mundo ahí. Desde Dora. Santiago. Dieter. Lasito. Y Reinaldo. Todos me acusaron como un agresor. Que le había pegado a Dieter. Y nunca le pegué. Porque quería entrevistarme. Y les había dicho. No me graben dentro del carro. Cuando yo salgo de mi auto. Mira lo que pasó con Efraín. Que en paz descanse. Y sorri por mencionarlo. Pero ni siquiera yo, que era reportero de Forándula, sabía que carro tenía Efraín. Por eso más que nunca me cuido. Y les dije a los reporteros, a todos. Inclusive a ellos, a los hackers. No me graben en el carro. Ni entrando, ni saliendo del carro. Yo nunca le digo. Oye. No me entrevistes. Nunca fue por la entrevista. Por lo que grababa mi carro. Le dije, no abras mi carro. No grabe en mi carro. ¿Y cómo lo seguía haciendo? Con la intención no de entrevistarme, sino de provocarme. Yo le quito el celular y se lo lanzo contra el suelo. Nunca me dieron el covisa. De hecho, la réplica. Y nunca mostraron las imágenes cuando Dieter se cae. Siempre manejaron la idea y los señalamientos de que iba el agresor. De que le había pegado. Que me había demandado. Y que iba a iniciar otra demanda en mi contra. Y que iba a estar de dos a seis meses de prisión. Dieter decía que su teléfono no funcionaba. Le dije una imagen. Es algo tan estúpido. ¿Sabes qué? Y me da hasta fastidio. No puedo creer como alguien, hasta para mentir, hay que hacerlo bien. Sale con el celular chateando. No puedo mover mi mano. El cuy me lanzó contra el suelo. Y las imágenes no se ven que lo lanzé contra el suelo. Y sale chateando con su celular. Por eso nunca me demandó. Y tampoco lo va a hacer. Porque tiene todas las que perder. O sea, no hay una demanda en el proceso. No hay una demanda. Lo que sí hay, apenas, bueno, ya termina ahora esto del caso de Melfi. Yo estoy iniciando acciones legales en contra de Coavisa. Por todo lo que, el linchamiento mediático que hicieron, que nunca me dieron, de hecho, la réplica y se enseñaron conmigo. Una cosa es que hablen de ti, que es un personaje público. Entonces, si me entiendes, siempre damos de qué hablar. Ok, yo tan estrada que la suegra, que sí, que el hijo de Yuli, tanta movida. Hablan de ti. Pero una cosa es darte como un fiesta durante toda una semana. La idea era joderme. La idea era demandarme y verme preso, verme destruido. Esa es la idea de ellos. Y por eso me voy en contra de ellos. ¿Qué es eso? Yo me las llevo. Si me las regalas, yo me las llevo, en serio. Sáquese de aquí, carajo. No me estés grabando. Justo quería algo así para vivir en la noche. ¿Con quién? Y aprovechando que estoy borracho. Si se puede saber, ¿con quién? ¿Tú lo conoces? Es amigo tuyo. De la actuación, incluso. Y te muestro el video. Este rato te lo mostré. ¿Tú lo viste? No. Dices que es amigo tuyo, que no sé qué movida, que sí. Ah, yo también te pongo. A ver, ponte. Aquí terminamos. Oye. El hueco a la réplica, señoras y señores. Con derecho a la réplica. Quiero ver tu hueco. ¿De quién? El tuyo. Vamos por acá. Lo mismo dijo Chris y nunca lo logró. ¡No, mentira! Tienes que le hacer un vaso para terminar de arriba. Señoras y señores. Ok. Ahí lo metí yo, baby, for life. Este ha sido un hueco. Le sigo el suyo. El serio me lo llevo. Dejen de amagar. No son como los programas de estos truchos de farándula que dan algo y luego lo quitan. Pero no, todo no. No, igual. Estamos igualitos. Vamos. Una. Señoras y señores, ahí lo metí yo, baby, for life. Este ha sido el hueco con el cuy. Te quiero mucho, loco. Gracias. Y te quiero miedo demasiado. Eres el mejor animador del país. Y recuerde, a cada pavo le llega su navidad. Y a cada marrano le llega su carnaval. No, perdón. Chuta, ¿qué es? Tengo un poquito. Señoras y señores, este ha sido el hueco mágico. Ya quisieras tú ser viral como él. Generar contenido. Ya quisieras tú ser el marido de Yanira Peralta, pero jamás. Sí, es verdad. Vuelve a nacer. Sí, señoras y señores. Pero de Yuli ya empezó. Fantasmas. Suscríbete. Comparte el videíto en Facebook y en YouTube. Suscríbete es gratis. El V2U Radio for life. Si quieres mi coco, ven y cómpralo. El V2U Radio for life. Chao. Les pidiámonos. Chao, mi gente linda. Un saludo. Chao, te quiero. Te demán. ¿Qué? ¿Te estoy abrazando? ¿No te gusta que te abrazan? De nada. No, ella demanda. En serio. Bueno, pues amarás compartiste. Esperate, esperate. Espera, esperate. Señoras y señores. El V2U Radio for life. Ah, toma eso sin su regalo. Se quiere la matada. La próxima vez. Alguien de parecer, ya sabes con qué irá resolucionar. Chao, mi gente. ¡Ecuador entero!